El próximo sábado 5 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el predio de la Universidad de La Punta, estará tramar un evento destinado a las mujeres y a las disidencias como un espacio de discusión, de charlas, de conferencias, para que hablemos, escuchemos, sobre problemas o soluciones que tienen que ver con las mujeres en este mundo actual. Este próximo sábado de una charla que tiene que ver con dos problemas muy concretos, el efecto Matilda y los techos de cristal. El efecto Matilda es un efecto por el cual los hombres de las mujeres se le asignan a los valores. Y los techos de cristal son aquellos techos que no se ven, pero que existen y que impiden a algunas personas, por su género, por su raza o por su religión, dependiendo de donde se encuentre, acceder a las posiciones que toman decisiones sobre una línea en particular, en este caso, de la ciencia. Todo esto inmerso en lo que sería la necesidad que tenemos desde los gobiernos de educar, educar, educar en las ciencias y la tecnología, porque cada vez necesitamos más personas que se dediquen a estos quehaceres y la única manera es que haya muchas mujeres que logren que no haya más efecto Matilda y que los techos de cristal se rompen.